El que mande hacia otro, el suyo le viene atrás Al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga Al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga El que mande hacia otro, el suyo le viene atrás Maldición es de echar Al que hable mal de mí, que se le hinche la vencina nariz Al que hable mal de mí, al que de mí hable mal ¿Por qué tú eres así? ¿Por qué tú no hablas de mí? ¿Dónde aprendiste a gozar? ¿Dónde aprendiste a bailar? El que mande hacia otro, el suyo le viene atrás ¿Dónde aprendiste a cantar? ¿Dónde aprendiste a tocar? Que no me engañen, mora linda, que no estamos en carnaval ¿Dónde aprendiste a cantar? ¿Dónde aprendiste a tocar? A María tiene la llave, ella te enseña a gozar ¿Dónde aprendiste a cantar? ¿Dónde aprendiste a tocar? No me digas el cacharro, que no te puedes engañar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde aprendiste a cantar? ¿Dónde aprendiste a tocar? Que se le hinche la vengua al que hable más de mí ¿Dónde aprendiste a cantar? ¿Dónde aprendiste a tocar? Que no me engañe mulatona, yo te enseñaré a gozar ¿Dónde aprendiste a cantar? ¿Dónde aprendiste a tocar? ¿Dónde aprendiste a cantar? ¿Dónde aprendiste a tocar?